Es un lujo para nuestra provincia, para Misiones contar con una entidad tan prestigiosa en hoy en mundial. La verdad que hoy de la conferencia que hemos aprovechado muchísimo, una conferencia riquísima, los 10 primeros minutos fue el currículum de este profesional de brutal categoría que hoy podemos gozar en nuestra provincia. Y obviamente sacar cuestiones importantísimas para nosotros, ya que es un experto, un interconsultor mundial, asesora millones de países, asociaciones, organizaciones, y eso a nosotros nos va a brindar grandes expectativas para poder aprender, aprender mucho y poder volcar en nuestra provincia toda la sabiduría de un experto en sociología, en economía, ¿no es cierto? Así que es un día para festejar la participación de un tan prestigioso doctor, y bueno, la verdad que muy contento como misionero. Para el tema del medio ambiente, no hay solución B, porque no hay un planeta B, solo un planeta A. Entonces, si no solucionamos el tema, no es que vamos a tener otro planeta. Y misiones son un lugar que está haciendo una contribución silenciosa, pero muy, con un potencial inmenso. En el caso de misiones, es claramente la decisión de tratar de hacerlo todo lo posible para que sea un turismo que ayude a preservar los climas medioambientales. Gracias.